Con rosca de reyes y la caravana siguiendo la estrella por las calles del centro de Río Verde, fue celebrado por el gobierno municipal y el DIF el Día de los Reyes Magos para llevar alegría, diversión y momentos amenos a las familias. La fiesta comenzó con el recorrido encabezado por la presidenta del sistema municipal DIF, Karina Quintero Díaz, los Reyes Magos, los peregrinos y grupos de INAPAM, quienes en todo el trayecto saludaron y entregaron pelotas y bolsitas de dulces a más de 300 pequeños. La ruta inició a las 5 y media de la tarde en la velaria del ferrocarrilero, para seguir por las calles Heros Potosinos, Madero, Bravo, Morelos, hasta llegar a la plaza principal de Río Verde, donde comenzó un festival cultural para partir la rosca. En estos festejos, los grupos de INAPAM, Juventud con Esperanza de la Colonia Las Huertas y las Gaviotas del Puente del Carmen presentaron en el escenario bailes con temática navideña. Al evento se incorporó el alcalde Arnold Fórmula Román en la plaza principal quien saludó a los riobardenses y les deseó lo mejor en este nuevo año 2023. Karina Quintero Díaz, durante su mensaje, agradeció a todos su asistencia y la importancia de la celebración del Día de Reyes Magos como una forma de conservar las tradiciones. Aprovechar el día de hoy en este bonito evento que tenemos de la rosca de Reyes para decirles de corazón a todos ustedes que están aquí, a todos los riobardenses que nos escuchan. Realmente lo que estamos haciendo hoy en esta administración ya durante un año es estar trabajando esto, el amor, el amor a nuestro Río Verde, el amor a nuestra gente. Cada una de las cosas que estamos realizando, como ustedes pueden ver, queremos hacer cosas grandiosas para que toda la gente viva un Río Verde mejor. Y qué mejor con nuestros abuelitos, qué mejor con la gente que ya tiene un camino recorrido y qué ha visto cómo ha cambiado Río Verde. Ellos que han visto en qué nos hemos equivocado y en qué hemos tenido aciertos. Finalmente se cortó la tradicional rosca donde el presidente municipal, Arnold Furbiola, y su esposa Karina Quintero, le salieron tres monitos en un solo corte. Y por lo tanto existe el compromiso de fortalecer la tradición de los tamales el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.